Me tengo que concentrar A ver Alturas de vértigo Alturas de vértigo Go Ninjago Go Ninjago Go Ninjago ¿Qué día se frena el viernes? Si ¿Y qué es eso que leí o que pone yo que sé 30 días después del lanzamiento? Pues si te lo compras antes o después de esos 30 días pues tienes esas cosas que te dan Si no te lo dan en lo que es el fuego base, sin las botas ni las equipaciones ¿Sabes? Tú ya lo tienes Ya lo tienes pillado Teoría Yo quería la normal pero como yo no me había dado cuenta de eso, fijaos Iván eh Que ponen la de luz Juego completo En el otro no te ponen juego completo Lo que quiere decir que van a poner DLC de historia Que a lo mejor viene uno incluido en el de luz Y ya, o si sale algo no debería ser gratis Go Ninjago Yo el modelo del muñeco Yo el modelo del muñeco ya lo tengo ya a mente Posiblemente se llama El 90% que le llamas Noctis Yo le di Es que es cual Es que es cual El poeta de los firmantes y eso es cual Pero No le pega Porque tiene el pelo azul mi muñeco Y Noctis me gusta como suena Y Noctis me gusta como suena Algún día lo hallaré Con mis botitas azules Que bonito va a estar mi muñeco Lo estoy visualizando Uff Uff Esta segunda ronda pica eh Esta segunda ronda pica Las puertas del éxito Uff Ha pegado un trago de agua sin más suerte Claro, claro Agüita fresquita Tú estás en primera fila Te he visto ahí en la cámara Y a mi Ahora me aparezco yo en segunda fila Estamos muy lejos de ellos Encima hay golpes de un medio Apartarse por último Efe Romper, romper 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 Joder El calimero ese tío Rompiendo de solo todo Si está rompiendo todo Yo no me quejo Madre mía que se ha hecho todo Tiene hack de eso o que Ese tiene una flor en el culo Ya está Con sueño de perlas Porque no se estaban aplastando ninguno O sea, perfecto El tío se ha hecho ahí Ese lo dice se lo come Se sale en trozo Hay un trozo que se ve uno Que tiene hack En la En la fina de montaña Ya, yo he visto ese de transporte en la meta Y sale directamente al segundo Ya con la corona Uno que iba a tostia Que da tostia No, yo lo he visto por lo mío peor Hace super saiyan Está en la meta Para empezar, ¿no? Cuanto atrás Empieza Desaparece en el segundo Y al segundo Y al segundo Siguiente Ya sale el ganador Y hoy he visto otro Esos son de PC todos, eh Esos Se crossplay Y te da acción de quitarlo Es mejor quitarlo, tío Da asco jugar así con esa gente En el Salmonía Sale a bola para arriba Claro, eh Y así no pierde nunca, ¿no? Que bien Es que gente No saben jugar, tío Naranja De las chinas Me ha intentado agarrar el boxeador, tío Está agarrando, agarrando A ver, manzana, uva Manzana, uva, cereza Manzana, uva, cereza Manzana, uva, cereza Manzana, uva, cereza, santo Manzana, uva, cereza, santo Manzana, uva, cereza, sagna Zana, uva, cereza, santo Panchana, uva, cereza Nanza, uva, cereza La tercera Huh Esa es la caza, pero no Hay que ir primero con cinco Primero conmacara isuwa, magara Sandía Sandía, cereza, santo Y ya cereza, azatana Sandía, cereza, azatana Sandía, cereza, acredita Sandía, cereza, santo Sandía Y la derecha Uva, cereza No sé dónde está. No sé dónde está. Yo tampoco. Yo ya he quedado muy Youtube pero ni fruta idea. ¡Ya está! Por los pelos. Yo lo voy a hacer en la monstruosa y se me queda un blanco. Yo voy a morir a 3 y la tercera es la manzana y se me ha ido. Ya me he quedado con la segunda. Ahí está. Está la tercera ronda. Serían semifinales en teoría, ¿no? Cuarta ronda ya. ¿No? Algo Ninjago. Las puertas. Las dementas perfectas. Pasar por el aro. Y si pasamos por el aro, pasaremos a la final. No sé, no. A veces le da por poner en rondas. ¡Cachín! ¡Cachín! ¡Para! 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 A ver, me han de hackear al lado de una. A mi espalda. Yo tengo una pelada la piel antes. Ya lo voy a dejar ver. Ahí está. No me lo creo, tío. Y se va. ¡Una dorada! ¿A dónde? Ya nada. Se han cogido a los rojos, tío. Pues estamos apañados. ¿Eh? 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 ¿Hola tú, Marta? Sí. Pues si le hemos saltado a la vez, tío. No. I don't understand. Joder, me ha salido ahí, tío. ¡Una dorada! ¿Dónde? No. No, no, no. ¿De qué estaba lejos? ¿Dónde? No salte diciendo dorada, pero ¿dónde? ¿Dónde? No, 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 no. Tata, 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 tata. Ah. A ver, coge esa. Intenté cogerla. Falla, falla. Pero era muy corto y granito. Ahí la coge. Venga ya por ahí. Vamos perdiendo, vamos cortando el amarillo, vamos cortando, cogeis azul, vale, buena, buena. Coge el amigo, buen amigo. He cogido una, dos, venga, ya. Ya está. Hay un momento que estábamos ahí eliminados. No, estábamos empatados. Es lo que no entiendo, estábamos empatados y eliminados. Qué raro, 19. La quinta ronda. Huele a esa agonía. Es que con esa cantidad deberían ponerla de la montaña, tío. Oh, esta ronda, capaces son. Qué barbaridad, tío. No sé cómo ponen esa agonía con 19. Yo lo pondría hasta, yo que sé, hasta 12, máximo 12. Hay que dejarse, tío. Hay que dejarse. No sé, aquí no puedes hacer, aquí es ir al turrón. Hay que mandar twitches y cosas de mierda para que dejasen de cosas. No sé, esta semana van a hacer la actualización, lo van a intentar. No van a poner el fútbol que se ha llegado a impar y cosas así, ¿sabes? Si es que, tío, caigo acostado. Caigo ya que me metí y ya no voy a ir. Me veo el trabajo, tío, también. Tampada de cron. Venga, ya, tío, si me cae el muñeco, siempre empieza con el otro, tío. Abajo voy ya. Yo estoy la segunda. Yo estoy la última. No te caes así de tontamente, tío. Se me parece el mando, tío. Tiene huevo. Me mata la huevo. Tiene más de plato, tiene huevo. Tiene más de plato, tiene más de plato. Se lo va a caer, se lo va a caer, se cayó. Buena, buena. Gracias, gracias. Y el fantasmita de los morretes, ole. Bravo. Ya está. Y el fantasmita de los morretes se cae el morro. A ver si va a coger vida, a ver si va a pillar al final. Uff, qué tensión. ¿TK? Ya me ha hecho TK. La vida. Qué tensión. Otra vez estamos ahí jugando todo el rato finales, tío. Aunque no pasemos, pero es que hoy no la solemos. Y el fantasmita de los morrotes se caen. Sí. Y el fantasmita de los morretes se cae al barrio. no me he quedado aquí en la leche quiero alejarme, pasar tío cojones dale pasa por el mecil alo sin correr ay me ha salido mal era al borde me dajo más y me sale no, ya no ha agarrado el ron me voy a encontrarme en este lado metido en el botón azul ya está me ha picado un mosquito a la frente en el chopito me suelen picar en la punta de la nariz no sé que tiene mi punta de nariz pero siempre me pica nariz bajo el macario cuando me pica que para decirte me estoy me tengo que estar echando líquido no me he hecho colonia como tiene alcohol ahí a un trocillo yo lo saco ahí y pase a un trocillo en un sitio donde hay árboles un tipo a capa ya como aquí dice de corto vengo siempre con alguna picadura en el brazo o las piernas no me he hecho la mierda bufé libre tiene una de punta o algo ahí tío hay gato cola por equipos a ver a ver esta es la segunda ya no? yo tengo yo no uy que feliz tengo cola no quiero caer siempre me caer un poco que se esta parado tío cago en la leche y en poquitos que tiene cola este JODER voy a hacer la estrategia voy a hacer la guarra este me sale no veo como ninja este no tiene cola que ciego El pollo, viene a por mi el pollo La cola hostia Me la quito el compañero en la cola Pero la he recuperado de una yo No sabe buscarse la vida Me la han quitado el último minuto Yo tengo La han quitado Le ha quitado uno cayéndose Que puta Como melón encima y me la ha quitado Venía disparado de arriba Así me quiero terminar la cola en la final En el último segundo Se tiró de la cuesta volando. Yo diría que se le ha pegado un martillo de eso. Venía volando. Ya caía a mi lado y ahora se doy. Tercera ronda todo rutatu. Parece mi color florecente esa, ¿a que sí? Como me gusta dar aplausito. Que gracioso, que bonito. Estoy viendo, te estoy viendo. No me toques el huevo. No me toques lo que viene. No me toques el huevo, tío. No me toques el huevo. No me toques el huevo. No me toques el huevo. Te ha dado una cosa de arreglar. Ha salido. Bueno, en teoría son semifinales de Champions. Un furguito, un bloque, un de puntillas, algo de eso. Un de puntillas con 19, tío. Yo preferiría un bloque, que me da mejor. Un de puntillas con 19, tío. Lo que quiero hacerlo, que me da mejor. Lo que quiero hacer es que a él lo diría. Un de puntillas. Vamos a matar todas las personas en el suelo que arriba. A la gente con las tarimas esas. Un de puntillas. Es odido. 11 Yo no me diría que muchas peñas Lo pasaba del tío Yo flipaba Yo también flipo Mira ahí Hostia, para agarrar Mata abajo Es que asco de gente Ya no estaba buscando la salida Así que Llegar, llegar Llegar de sobra Aquí no nos movemos ni un ápice No nos mueve palante Ninguna Ese se rompe Ese se rompe Se rompe Esa es la tercera Yo creo que es esta Yo creo que es esta Oh, esta Ya está La primera Dentro Que papa Me han pegado en el aire En cada espalda Los dos supervivientes El lobo ha pasado O sea que hay otro miraje En la meta La piña No hay Después sale una montañita Que ya no la has jugado O un festival de los saltos Yo no me acuerdo Alguna mierda de esa Es que a partir de ahora Está todo el rato saliendo Yo no me acuerdo Ni como se llama Ni como se juega El festival de los saltos Es agonía Que ahora han salido en todo el rato De esta montaña ¿Tú te acuerdas Que has hecho tú la semifinal Para que te salga la montaña? ¿Ha hecho puntillas? Sí, sí, sí Ha hecho puntillas también Yo te veía detrás mía Y me habían eliminado a mí Sí, sí, sí Pues Tampoco sé Tampoco sé No, a mí me han tirado Yo te tiro a ti Y a mí me han tirado dos bloques Este me intento cerrar No, pero salta gilipollas Seremos de Yo voy a ir a la tercera ya Capa Desde abajo Está morada, amarilla Y azul Y el azul La están pelando ya Considerablemente Me intenté romper Todo se puede La cosa es donde caer El amarillo No Lo va para abajo Toma ¿Has ganado? Sí Que no me da tiempo Se han caído todo a la vez No me da tiempo No me da tiempo a mirar ¿Has quedado tú? Yo estaba uno detrás mía Y se ha quedado detrás mía Le he hecho el lío Y no sé qué era el último No me da tiempo a mirar a la equipe Para mirar Ya está No sé qué era el último Es que no miraba a los que quedaban Porque estaba concentrado en el Yo es que iba a mirar Le iba a dar para mirar A ver dónde estaban los otros Y no me da tiempo Pues lo ha hecho Es que me quería hacer el lío Me quería adelantar Y me di un saltito Y he ido deprisa Y le he quitado el sitio de atrás Que venía atrás Me ha caído La pirindola La pirindola Lo quedaba por agua Llevo dos partidas ya sin beber agua Así que cuando acabemos esta Voy un momento Lo quedaba por agua Y ya aprovecho y voy a ganar también La última La cola Última Están pasando la peña por un lado Volando Me da tiempo Salta coño Pero tío Salta al revés ¿Es mongol o qué? ¿Es mongol o qué? Tan 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 Qué hostia Vaya Normal Normal ¿Qué es? ¿Estás tirada? ¿Cuándo ha pasado la varita? ¿Eh? ¡Ole! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Si yo sé que me toca aspear tanto Me hubiera ido por la botella ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Qué despistado está! El cárter Hostia Que yo estoy viendo Tío Le ha pegado El ventilador del medio Del último La tira para la derecha Y le ha pegado el pago de la derecha Y la ha mandado para el medio Y usted está triple Triple Y metiéndole ¿Por qué se me da puestas la cámara solo, tío? No lo entiendo Después ha caído en el salto ¿Por qué me empieza a dar vueltas? Yo tengo el mando quieto Sin tocarlo Y me empieza a dar girar solo Me ha pasado también La de balancín Muchas veces me he quedado ahí a esperar O si no he tocado el mando Se me ha puesto también a mover En el festival del salto A lo mejor arreglarlo de la cámara Que se te enfoca para la izquierda Todo el rato Cuando te vas al salto Te hace la cámara para la izquierda ¿Ueh? No sé si lo arreglarán O está a la puerta Eso Claro Es que creo que te Si es lo que me pasa a mí En la de balancín Cuando me quedo parado La cámara se te gira Para que se te vea la cara A mí me enfoca para la izquierda O sea, otro grupo Eso tengo cola Cógemela tú, pollo, si quieres, ¿eh? ¿Qué pasa? Va, sale No pasa Assembly. Tengo dos Chao, tío Vamos a buscarme ya ¿ Por qué no ha cogido la cola? Dame la cola Que es mía Esa es tuya Venga ya tío Qué papa Y el compañero me lo quiere abrir, es la polla, es la polla de mi niña Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí El niño sigue durmiendo, ¿sabes? Son 34 segundos, ya no voy a esperar tanto Vamos perdiendo, no, por poco, una cuara Quitamos una más, a mi me la van a quitar, me la van a quitar, me la van a quitar Uy, no me la he quitado Uff A mi me la quito el compañero Vaya Vaya Tengo cola Vámonos Yo tengo Ya está Uy, por mí me la han quitado cuando me caí arrastrándome la mierda esa Me la he quitado cuando me caí arrastrándome Ayer decía que iba a llover aquí, me dio un 80% de lluvia y los huevos Había nublado y se ha puesto un sol a todos los huevos Podía haber llovido Por aquí van a subir las temperaturas A partir de hoy Máximo es 36, mañana 37 El médico es 38 O es 37 Que bien 32 graditos No me gustaría estar con 32 graditos Al purrón Eh, me vas a empujar a mi, cerdo No 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 W No Mucha gente aquí Mucha gente aquí Es normal que en el salto, se caen mal otros y te tiran a ti ¿sabes? el lobo el lobo es el no, yo doy mierda por el uy que me caigo por el le he dado una vuelta el lobo tío me salta ahí con el lobo casi, casi sale mal el borde de la gana no se me da igual me da igual la toco al fe no se la de ese alto pero esta equilibrado porque no agarren no agarren no agarreis no agarreis no agarreis me he caido me he caido me cago su puta madre tío hay mucha gente pero te han agarrado no se yo se sentía de todo estoy aquí con mucha gente y con que te den un toque al R2 ya esos segundos te desequilibra me he puesto delante del toque y me he ido para atrás no, como he estado atrás ya estás perdido en la ultima esta deja estar arriba el toque pues no pues tiene pinta de tropezones si paso o te han puesto una montaña y te jodes había estado bien pidi 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 al turrón al turrón ay quería saltar quería saltar y se me ha ido coño que han llegado a la meta si madre mía ha tenido un poco de papas se puede decir hombre el camino ese casi lo he hecho yo eh ya pero después he empezado a saltar ahí a lo loco y has caído bien porque estaba buscando no, eso el camino me lo sabía cuando he caído sabía el camino soy uno wey no me gusta la de tropezones no me gusta la de tropezones vamos a ver una eso a veces va a ser una montaña pues mira ni para ti ni para mi esa agonía con 6 también he jodido porque van muy despacio si saben hacerlo si no esto no acaba esto es interminable vamos prefiero esto que que tropezones a ver así va a empezar con estilo has caído ¿estás buscando? pues he caído dos dos plantas así gilipo estoy mirando los que tengo delante madre mía es una revisión vale tiene un capullo que te esta viniendo de cara eh andalo corriendo se ha girado se ha girado es el lobo no? no es un lobo que yo sepa que yo sepa a ver vale había uno mas alto que vosotros que se le ha caído un poco está por encima uno de vosotros vale 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 se ha caído que estaba por encima y luego también se ha caído que tensión la verdad del minijuego este estás jugando con el culo apretado todo el rato lo que pasa es que abajo lo que pasa es que abajo abajo hay uno que esta limpiendo por la pelada no veo terreno morado para donde voy a caer el azul y el azul a los morados a ver dos hemos caído te dais tu y otro eh que va a caer en los morados y bastante azul abajo está abajo se le acabe este azul se va por abajo se ha caído se ha caído buena ya está ha saltado estaba haciendo los saltos pero ha saltado a mitad de dos y el triplete del huevo dorado, vamos a buscar ahora ve